Y hoy, ¿qué vamos a cantar? El clásico, Hoy va a ser un gran día. Lo canta Diego de Sanzo. Hoy, viernes, como cada día, va a ser un gran día. ¡Vamos! ¡Arriba! Hoy va a ser un gran día. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos, las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Como cada viernes, fiesta, informadísimos, fiesta. ¡Arriba! Hay que vivirlo con alegría. Hoy va a ser un gran día. ¡Arriba! Hay que vivirlo con alegría. ¡Eso! Va a ser un gran día. Va a ser un gran día. Va a ser un gran día. Va a ser un gran día.